Si te pudiera mentir Te diría que aquí Todo va marchando muy bien Pero no es así Esta casa es solo un pensamiento Que me habla de ti Y es tu voz como este mismo viento Que hoy viene hacia mi Cada vez me duele perder Un minuto más Aquí sin poder entender Porque tú no estás Estas tardes oscuras me asustan Y no me hacen bien Caminar en sentido contrario A lo que es miedo A veces creo que me necesitas Y alguna que otra vez Siento tu mirar He hecho unos cambios en mí Pensando si te gustará Que imposible es dejarte De amar No existe fórmula Para olvidarte Eres Eres mi música Y mi mejor canción Sé que no hay un corazón Que sienta lo mismo Que sienta lo mismo por ti Como este Como este que imploro Hoy regreses A mi No existe fórmula Para olvidarte Eres Eres mi música Eres mi música Y mi mejor canción Sé que no hay un corazón que sienta lo mismo por ti Como este que imploro y regreses a mí ¡Suscríbete al canal!